¡Hey! ¿Qué tranza familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, yo soy Kali, espero que estén teniendo un excelente día Pues bueno familia, ya tenía ratillo que no grababa videos y pues ya estamos aquí de nuevo frente a la cámara, frente a ustedes Y les doy muchas gracias por darle click a este video Y pues bueno familia, el día de hoy les voy a platicar sobre el top 5 de los mejores sneakers que van a salir en este año, en el año 2021 Así que vayanse poniendo cómodos, tráiganse sus doritos, sus palomitas, inviten a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos Y pues bueno familia, comenzamos con este video y vamos a comenzar con el top 5 Y es nada más y nada menos que el regreso del Jordan 6 Carmine La última fecha que este par salió a la venta fue en el 2014 y la primera vez que se vendió al público fue en 1991 Básicamente este lanzamiento es para conmemorar el aniversario de 30 años de esta bella silueta Un detalle muy padre de este sneaker es de que es idéntico al que salió en 1991 Y si eres sneakerhead retro de esos años que aún todavía no nacía yo Te darás cuenta que viene con el embordado de Nike Air en color rojo en la parte del talón Y el resto de tenis viene con el clásico cuero blanco y esta bella gamusa en color rojo o color Carmine Que complementa esta bella silueta Y yo personalmente definitivamente trataré de conseguirlo ya que en 1991 pues todavía no nacía Y en el 2014 pues estaba todavía un poco chico y no tenía lo suficientemente dinero para comprar esta belleza de tenis Y la fecha de lanzamiento será el 13 de febrero de este año así que apúntenos su calendario En la descripción les dejaré los links de las páginas donde podrán adquirir este par y los demás de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy Solamente les pido que dejen su buen like y compartan este video Y pues vamos a pasar al siguiente par, el top 4 El top 4 se trata del Jordan 1 High Hyperroyo Como podrán notar este par es muy similar al Jordan 1 High Turbo Green que salió hace dos años Por ahí más o menos en estas fechas Es básicamente el mismo modelo, la única diferencia obvia es el color El Hyperroyo viene en este color azul Con los mismos materiales donde apreciamos esta bella gamusa descolorida en color azul Y un superior de cuero en color blanco con el logotipo de Nike en color gris Y la entresuela en color blanco con la suela gris Combinando con el logo de Nike y la parte del tobillo ¡Qué elegancia de zapatilla! En la lengüeta podemos apreciar la etiqueta de Nike Air en color azul fuerte Que resalta muy chido, este par tal vez no agarre tanto hype Pero si es uno de los pares que más podemos pisar este año Y con esta combinación de colores es muy fácil de combinar y armar unos buenos outfits Saldrá a la venta en abril 17 Así que muchachones y muchachonas apúntenlo en su calendario Porque estoy seguro que muchos de ustedes si tendrán la oportunidad de pisar este paresón Y bienvenidos al top 3 Se trata nada más y nada menos de esta bomba de colaboración triple Que se aventaron Fragment, Sakai y Nike en el de Guapo Y obviamente que el par se llama Fragment, Sakai, el de Guapo Y esta joya salió a la luz cuando el fundador de Fragment, Kirochi Fujiwara Publicó una foto de este sneaker Y viene con esta rica combinación de colores En esta rica gamusa de color azul marino con negro Y un detalle que está de hostia es la impresión del logo de Fragment en la gamusa Sobre la entresuela de goma blanca complementada con una suela de goma en color negro Aún no se sabe la fecha de lanzamiento Pero obviamente que este par va a ser de los más hypeados De los más deseados Y su precio se irá para el cielo Y si hay la oportunidad de comprarlo a precio retail Probablemente lo tendremos en nuestra colección Y si alguno de ustedes ya tiene la fecha de lanzamiento de este par Pues comentenla allá abajo en los comentarios Para que todos estemos informados Y ahora pasamos al top 2 Y se trata nada más y nada menos de que se me está yendo la voz Y se trata nada más y nada menos de uno de mis pares favoritos en este año El Jordan 4 Lightning 2021 Y este par es muy especial porque es el único Jordan 4 Que ha salido en este bello color amarillo tour Y regresará con esta bella combinación de colores amarillo tour Blanco y azul oscuro gris Y probablemente será similar al original Con una parte superior de Numbag amarillo Que se ve de lujo combinada con detalles en gris Golpes negros en la red Sobre una entresuela blanca Y la suela en color negro Y ya tiene listo su calendario Porque este par saldrá a la venta en agosto 7 En tiendas seleccionadas me imagino que va a ser muy limitado Y el precio de venta será de 220 dólares al público Y supuestamente va a venir en una caja especial Así que lo más seguro es de que yo tendré que conseguir este par en reventa Porque va a ser muy difícil conseguirlo a precio de retail Y pasamos con el top 1 Este par es una joya Es un sneaker de explotacabezas Es una obra de arte más que nada Y se trata nada más y nada menos Que del Trophy Room Jordan 1 High Chicago Que muchos de nosotros desde el año pasado Desde que salió la primer foto de este sneaker Nos volvimos locos y lo estamos esperando con ansias Muchas de las personas en cuando salieron las primeras fotos Empezaron a publicarlas en Instagram Y es uno de los pares más deseados en este año Y posiblemente este par podría ser el par del año 2021 Ya que tiene un buen de hype detrás Sin siquiera todavía salir a la venta Y les cuento Este par es una colaboración de la tienda Trophy Room Y la marca Jordan Juntos lanzarán esta edición especial de Air Jordan 1 High OG Inspirada en la combinación de colores original Chicago Con la clásica combinación de colores blanco, rojo, universitario, vela y negro Este Jordan 1 está muy pasado Está de lujo Cuenta con la parte superior de cuero blanco Con superposiciones rojas brillantes Que se miran del universo Lo bello que brilla este par Y las lengüetas blancas Con la etiqueta Nike Air Los Sush en color negro Al igual que el cuello en el tobillo Y miren otro detalle Que chido resaltan las costuras blancas A comparación de la clásica costura roja Y si fuera poco Todos estos detalles Tiene la firma de Michael Jordan Estampada en el talón lateral Uff Que detallazo Y la suela traslúcida Que revela estrellas azules y rojas La oportunidad de conseguir este par Arritio Son muy pocas Este par saldrá muy limitado Y tengo entendido Que solamente saldrán a la venta 12 mil pares Así que dicho eso Será muy difícil Conseguirlo en nuestras manos Y poder pisar esta suela Probablemente Lo podremos conseguir A precio de reventa Pero así como pasó Con el Jordan 1 Dior Los precios de esta joya Reventarán Y se irán hasta las nubes Y supuestamente Esta joya saldrá El 10 de febrero Estamos a muy pocos días De que salga Esta joya a la venta Tengo entendido Que solamente saldrá En la tienda de Trophy Room Pero hay rumores De que va a salir También en línea Así que tendremos Que esperar unos días más Y estar informados Sobre la llegada De este par Porque obviamente Yo lo quiero tener En mis manos Honestamente familia Este par Es uno de los pares Que si o si Lo tengo que tener En mis manos Y bueno familia Esto ha sido todo por hoy Déjenme saber En los comentarios Cual de estos pares Es el que más esperan Muchas gracias Por mirar este video Asegúrense De suscribirse Y dejar su buen like Compártanlo con sus amigos Y pues bueno familia Nos miramos Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!